Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo Vamos a hablar hoy del parche, del último parche La actualización 99311, ¿vale? Que trae algunas cosillas interesantes, ¿vale? Como siempre yo me centro más en el balance Voy a dejar el enlace a esta página aquí, por si queréis verlo El resto ya lo tenéis Han añadido unas animaciones que son como unos DLCs Pero que no traen civilizaciones, sino simplemente son los iconos animados Como podéis ver aquí Me parece guay, porque es una forma de apoyar sin que tengan que sacar contenido El que lo quiera comprar, que lo compre Y el que no, pues... Ahí está Vamos entonces... Algo interesante, han puesto en la interfaz que puedes ver estas estadísticas Lo cual es súper necesario Faltaba siempre y la única forma de verlo era en el Capture Edge Así que ahora esto va a estar muy, muy, muy interesante Lo podéis activar en las opciones, ¿vale? Más cosillas así interesantes Han arreglado algunas cosas Entre ellas ahora, por ejemplo Las puertas Cuando pones los cimientos Puedes bloquearla directamente Eso es muy bueno Porque ya sabéis que muchas veces Le ocurría que construías la puerta Y luego los aldeanos La liaban parda Porque Se ponían a construir otra cosa Y se metían por encima La abrían y encima te entraban Así que liaba parda Ahora ya, eso lo puedes evitar Ahora en teoría también es más fácil atraerse el cirbo No se van a dar la vuelta Vale, hago también un error por ejemplo De los monjes me parece Y luego también que las mulas Había un error que las podía ver en el En el Fog of War La niebla de guerra Han arreglado que los treps Esto era algo como que Los ponías A atacar diferentes edificios Y no funcionaba Y se iban a atacar al último Así que eso está guay Algo más interesante también Que vaya aquí Bueno, arreglado esto Y también creo que he visto algo Ah, bueno Que los monjes se quedaban parados Bien También eso está interesante Y yo creo que ya está así De errores que me Que me sorprendan Pero bueno, entonces como digo Podéis ver ahí la lista entera Vamos a ir a los Balance Changes Han cambiado los monjes Un poquito más ¿Vale? Consistencia y la conversión Esto es lo que hablábamos ¿No? El intervalo en vez de hacer De 6 segundos De 4 a 10 Es de 5 a 9 Esto hablé en el último vídeo También que contaba Con estos cambios Y ahora va a ser Un poquito menos RNG He jugado algunas partidas De práctica Todavía no he jugado muchísimas Y creo que ahora Los monjes están mejor Pero Puede ser que ahora La tecnología que han añadido nueva Que la vamos a ver aquí abajo Quizás sea demasiado O sea muy barata Puede ser que sea muy barata Que es la de Devotion ¿Vale? 100 de comida 150 de euro Y lo que hace es subir Uno de mínimo Y uno de máximo Entonces si tú desarrollas Devoción Pasaría de De 6 De 5 a 9 a 6 a 10 Es decir es como Comparado con la anterior Sería ganar como 2 segundos Que es mucho Como os digo No he jugado lo suficiente Y os puedo decir Que sin Devoción Los monjes están mejor ahora Vamos a ver Como de fuerte es Devoción ¿Vale? Vale Luego Fade Pues aquí ahora Aquí explican mejor Los números ¿Vale? En vez de decirte Es un 15% O es un 50% También han nerfeado O sea No nerfeado No perdón Han bajado el coste Porque era muy cara No se desarrollaba casi nunca Así que me gusta Han cambiado un poco El Dromund En cuanto a Han cambiado la forma Es como el Rework Que le hicieron a los Organ Guns ¿Vale? Creo que más o menos Va a ser lo mismo Ha bajado el daño Contra los Contra los Contra los edificios Contra los parcos Perdón Pero contra los edificios Es lo mismo ¿Vale? Por ejemplo Han bajado el bonus Contra Sheech Pero claro Ahora dispara Vale O sea Lo que pasa ahora Es que los diferentes Proyectiles Todos hacen el mismo daño Es como lo que hicieron Con el Organ Guns Hacía el El proyectil principal Hacía todo el daño Y los extras Hacían Un poquito ¿Vale? O sea Hacían uno siempre En el Dromund Pasaba lo mismo El primer proyectil Hacía 50 Y los otros Hacían 50 Menos Las diferentes armaduras Y lo que hacían Es El resto de proyectiles Extra Lo que hacían Era añadir uno daño ¿Vale? Entonces ahora ya Eso ha cambiado Aquí han hecho lo mismo Entonces ahora disparar A ¿Cuántos proyectiles? Puede ser esto 5 5 por 8 40 A ver No sé si dice la cantidad De proyectiles Pero sean 5 o 6 Los proyectiles que tiran ¿No? Que es como una catapulta Entonces Tiene sentido Si hacéis los cálculos Más o menos saldrá Lo mismo Han incrementado El tiempo de Creación De entrenamiento Me gusta Porque recordad Que el Dromund No necesita química Si subes en imperial Puedes construirlo O sea Es una Chetada Ingeniero de asedio Ahora Incrementa El daño Contra castillos Y muros Que antes por lo visto Estaba bugueado Por lo que veo aquí Caballero 20 segundos Más rápido Esto es muy bueno Y esto es un buff Para los borgoñones Porque Lo que decíamos Se tardaba Normalmente hacías 3 establos Y ahora Pues 3 establos Porque Si desarrollabas caballero En uno de los establos Durante 100 segundos No podías utilizar ese establo Entonces al final Es un pequeño buff Y se nota Parece que no Pero 20 segundos es un montón Esto significa también Que el power spike De paladín También va a llegar Antes en imperial En lost ingames También tenedlo en cuenta Vale Las mule cards Are no targeted Vale Esto pasaba que Las mulas Ponerme esto aquí Voy a bajar un poco Porque así Yo estoy leyendo más arriba Y si no lo voy al día Las mulas Muchas veces Si tú mandas las unidades A la madera Te acaban a la mula En vez de a los aldeanos Y ahora eso ya No es así Vale También les han bajado El precio Han pasado de 100 de madera A 80 Lo cual está bien Armenios La línea Dispara dos proyectiles O sea Lo que han cambiado Es la descripción Que dice que Dispara los proyectiles A que Dispara un proyectil adicional Esto imagino que simplemente Es para que la gente No se confunda En el sentido de que Si tú crees que Dispara los proyectiles Es porque los dos Hacen el mismo daño Pero no es así El segundo hace uno daño Entonces a lo mejor De esta forma La gente no se confunde Vale También hay que ver Que es una Flecha De hecho Esto no es importante Esto es un bug De hecho No es un cambio de balance Y la U Vale Esto es interesante Esto es interesante Porque Lo tengo yo por aquí Lo voy a enseñar En un segundillo Tenemos que Las tecnologías Este es el bonus Que tiene Armenio Que las tecnologías De la mula El bonus Es un 25% Un 40 Recordar que esto No es que sea un 40 Si tú haces un 100% normal O sea Si tú recolectas a un 100% Es un 140 Vale No es así Es un 40% Sobre el efecto De la tecnología Por ejemplo La El hacha El hacha de Fedual Te da un 20% Extra Entonces lo que tú Lo que tenías que aplicar Es el 40% A ese 20% extra Que sería 8 Vale Entonces El hacha En vez de darte 20 Te va a dar 28 Antes era un 25% Y el 25% De 20 Es 5 Entonces pasaba De un 20 a un 25 Que en ese caso Eso coincidía Vale Podemos ver por ejemplo Aquí la madera Los armenios En Feudal Recolectaban un 25 Lo genérico Es 20 Pero el 25% De 20 es 5 Que se le suma Y es un 25% En castillos Habría que hacer el extra Y te sale 56 Vale Entonces como veis No talaba Igual de rápido Que por ejemplo Es más rápido Que las genéricas Pero no llega a talar Ni como Como la del borgoñón El borgoñón En teoría Es porque tiene desarrollada La tecnología de imperial Si solo tienes desarrollada La de castillo Que normalmente Es lo que se hace Sería Junta a celta Las más rápidas talando Y Además Tenéis que tener en cuenta Que La eficiencia Es mejor Es decir Realmente aquí pone 56 Pero la eficiencia Va a ser un 56 Cerca de un 56 Mientras que estas Aunque pongan 44 65 Bueno A ver La velocidad de talar Va a ser esta ¿Vale? Eso sí Para que no nos confundamos Esto es la velocidad de talar No la eficiencia Pero lo que quiero decir Es que la eficiencia Va a ser mayor Por lo tanto A la final Vas a recolectar madera Más rápido Y esta sería la tabla De ahora Entonces ahora tenemos que Por cierto Le han quitado esta ¿Vale? Chuman Show Que es la tecnología de imperial Por eso aquí vais a ver En esta tabla Esta es la tabla anterior Aquí veis que en imperial Vuela Porque el celta No tiene la última tecnología Aquí vuela Pero Ahora que le han quitado Esta tecnología Vamos a ver que En feudal y en castillo Van a talar mejor Pero en imperial Van a ser peores ¿Vale? Os la pongo aquí Y vemos que el número Era 25 a 28 O sea un 3% Mejor en feudal Y de 56% A 63% Que no está nada mal ¿No? Es un 7% mejor En castillos Pero en imperial Se mantiene Porque no tenemos La tecnología de imperial Entonces eso está guay Han de nerfear un poquito El bonus De explosión Del demo Que era necesario Porque era una auténtica Borrada Y mirad que yo soy fan Pero eso era parecida En Age of Empires 4 Y algo interesante Los bengalíes Los razas Ahora tienen Uno de armadura De arquero a caballo ¿Qué significa esto? Que las unidades Que hagan bonus de daño Contra arquero a caballo Contra arquero a caballo Le hacen Uno menos Del bonus ¿Qué unidades son estas? Pocas El genitor El Arquero a camello Y el guerrillero ¿Vale? Que ya sabéis Que los guerrilleros Eran un counter muy bueno Pero Básicamente Esas son las Tres unidades El genovés No entraría Porque el genovés No es El bonus que tiene El genovés No es de Bonus De arquero a caballo Es bonus de Caballería ¿Vale? Entonces No tienen esa armadura Los bengalíes Y aparte Ahora también Lo que han hecho Con el raza Es que le hacen Un 20% De Daño En área Cuando están En cuerpo a cuerpo Lo hemos probado Y la verdad Que está guay Creo que el raza Ahora se va a ver Un poquito más La cosa es Si va a ser Si aún así Siendo mejor De lo que Han sido hasta ahora Van a Se puede justificar Por encima Del arquero en elefante Porque el arquero en elefante El bengalí Ya sabéis que está Más fuerte que el vinagre Así que Creo que lo vamos a ver más Yo lo probaré Bastante en rank Para ver cómo están Y lo veremos juntos Pero a ver cómo De bueno es esto ¿Vale? Nerfeos Una de las pocas veces Que Nos hemos visto Que últimamente Siempre eran Buf, buf, buf Aquí ya vamos a ver Algunos nerfs Y va a estar interesante Para empezar El bohemio Le han bajado la vida De 180 a 160 Que no me parece mucho No sé si esto A lo mejor Afecta la hora De aguantar golpes De catapultas Que puede ser Porque no tengo No se los calculo exactamente Pero a lo mejor El husit wagon El proyectil principal Ha bajado el daño De 11 a 10 No creo que sea Muy importante Que decir Es necesario El enfeo sí Pero que no sé Si va a marcar Mucha diferencia Y también ha incrementado La velocidad de entrenamiento De 21 a 26 segundos Esto me gusta ¿No? Porque había que tocar Esta unidad La gente ahora Siempre hacía mucho Y es el combo parecido Al que tiene el portugués Y se aprovechan Todos los bonos del bohemio Así que era muy fuerte A ver que tal está eso A ver si es suficiente Chino Un cambio que yo creo Que es innecesario Pero que a la vez Me parece que es un buffo Para el chino En el sentido De que va Es mejor De lo que la gente piensa Y voy a explicar Por qué Porque ahora El centro urbano Da 15 de población Y 2 más de línea de visión Ha subido 5 de población Y 2 de línea de visión ¿Qué significa esto? Bueno Lo primero Que podemos tener en cuenta Es que Tú cuando haces Una apertura de chinos El primer aldeano Que sacas Normalmente tiene que hacer Una casa Y ya no es así Entonces la apertura Va a ser mucho más fácil Ahora Porque vas a poder Poner todos los aldeanos En comida Aparte de eso Te ahorras Los 25 de madera Que es Que tarda El aldeano Bueno Que no No es que el tarde El 25 de madera Que cuesta la casa Y Los 10 recursos O incluso más Podríamos Argumentar Que son Entre 10 15 recursos Que el aldeano No trabaja Mientras está Construyendo esa casa Y se está moviendo A donde hacen la casa Es un poquito aquí locura Pero Yo creo que te puedes ahorrar Unos 40 recursos En total Con este cambio Que al principio De feudal Es mucho Es muchísimo Así que esto va a ser Desde luego Que va a ayudar mucho A la gente ¿No os acordáis Que intentaron hacer el cambio De poner que Empezase con No me acuerdo Si era con un aldeano Menos y 50 de comida Para que la gente Fuese Para ayudar a la gente De nivel bajo Porque a la gente De nivel bajo Se le atraganta un poco La apertura de los chinos De esta forma también Es una forma de ayudarlos Sin tocar al nivel alto Aunque os digo Que al nivel alto Se va a notar también Un poquito O sea que ahora van a estar Bueno siempre han estado fuertes Pero ahora van a estar aún más Al menos el comienzo Va a ser más Más fluido De lo que ya era Bueno vamos a los Georgianos Por fin Aquí por un Yo lo que no entiendo Es porque Ponen en los cambios de balance Los bugs O sea Esto de aquí Ya no hace el daño Extra Que no debería Pues claro Eso es un bug Normal Entonces bueno Han arreglado el bug Y también lo que han hecho El nerfeo De que cueste Ya sabéis que El bonus de equipo Del Georgiano Es que los Gastas El 50% De los recursos Mientras estás reparando Eso está muy fuerte Sobre todo Recordate En mapas Que además Tengas el castillo En colina Porque el Georgiano Recibe menos daño Si sumabas Esos dos bonus Podrías mantener Un castillo Contra 4 o 5 lanzapiedras Tranquilamente Y eso es un Algo inhumano Ahora lo han bajado De 50 al 25% Me gusta Me gusta el cambio ese Es muy fuerte ese timonos El Lindostano Bueno Un pequeño bufo La verdad que no se ha visto Mucho el Lindostano Es junto al turco Las dos únicas civis Creo El turco no Bueno no sé si llega a ver El turco Pero el Lindostano Estoy seguro de que No se vio En ninguna partida Del Warners Y El año pasado Se utilizaba mucho Creo que si no me equivoco Por entonces Tenían El bonus de aldeano De 10 15 20 25 Luego lo bajaron A 5 10 15 20 Que parece una tontería Pero en verdad es en la mitad Así que se nota Sobre todo en Dark Age Y ahora lo han puesto En 8 13 18 23 ¿Por qué esto es necesario? Bueno Porque cuando le bajaron Al Lindostano Lo que pasó desde entonces Es que bufaron Muchas civis Y claro Al bufar tantas civis Te quedas un poco Al final se va quedando Atrás 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 Y se olvida Y ahora el Lindostano A ver si con este 8% Se utiliza un poquito más Técnicamente No se va a notar Demasiado Pero Algo es Es muy difícil Estar en la línea Correcta con el Lindostano A ver qué tal Los unos La incrementada La velocidad de movimiento Al Tarkano Vale No tengo Opinión sobre eso Creo que no No es algo malo En el sentido De que vaya Desbalancear nada Y los unos Ahora empiezan Con un scout Único en Nomada No lo he probado todavía Así que no os puedo decir Cómo está Como os digo Si es muy rápido Me parece que no va a ser buena idea Si es un caballo Que se mueva lento Para que no pueda bloquear A otros aldeanos O sea Tiene que ser más lento Que un aldeano Porque si no La gente se va a dedicar A bloquear Y va a ser más Más que una ayuda Va a ser una forma De molestar al otro Y eso no es No es el objetivo Entonces considero Que si el scout Se mueve Más lento Que un aldeano Que te sirva Para explorar alrededor Va a estar guay Va a hacer que los unos No se utilice más en Nomada Porque ahora mismo No se utilizan Y puede ser algo interesante Si se pasa Si se pasa a velocidad Y bloquea Si lo utilizas para lamear Puede ser muy molesto Y al final No creo que La gente se va a quejar mucho Así que Como os digo No lo sé todavía No lo he probado Así que no tengo opinión Si en el caso de que Mi opinión Es que si se mueve muy rápido Mal Y si se mueve muy lento Guay Perfecto Otro nerfeo A los incas Esta vez Le han bajado El descuento De comida De las unidades Era necesario El incas Estaba muy fuerte Para mí Era top 2 Top 3 En casi todos los mapas Que fuese tierra Y en algunos mixtos También Así que Está Era un nerfeo Necesario Me gusta Me gusta También le han bajado El precio Al kamayuk Que para más o menos Para que imagino No me sé No se lo La mates Pero bueno Podemos hacerlo en verdad El 25% De 65 Serían 13 Más 6, No ¿Eh? ¿Qué digo yo? Ahora sería 13 Más 3 Serían unos 16 de comida Menos Que te ahorraba Más o menos Y ahora Es un 20 Así que te ahorras 12 ¿No? Esto sería 13 No, esto sería 16 Que hemos dicho Que se te quedan En 49 Y estos son 12 O sea que El precio del kamayuk Es el mismo Lo han tocado Para que no le afecte Imagino Japonés El bonus de arqueos A caballo Que pusieron En el último parche Lo han Especificado Para que no afecte A los guerrilles Ya sabéis que Los guerrilles Son clase arquero Pero ahora Era demasiado fuerte Porque matabas todo Así que Me parece Buena idea Esto contra Los guerrillos Coreanos El barco tortuga Recibe La habilidad De atacar Apuntando Como las catapultas Lanzapiedras Y tal Es algo que también Se le han puesto A los galeones Artillados Considero que El barco tortuga Necesita otras cosas Que esto No es algo malo Pero ya dispara Muy rápido el proyectil Y me parece que Es imposible de esquivar Así que No creo que sea necesario Pero No está mal Que tengan en mente El barco tortuga Y lo buffen No me gusta Persas Ya vemos aquí Un pequeño Referral persa También Que estaba muy fuerte Ya dijimos En el parche anterior Que tenía muy buena pinta Y lo hemos confirmado Durante todos estos Del cartógrafes El warlos El sabar Está muy fuerte Aquí vemos Que le han bajado El daño extra Que tenía contra arqueros De 3 a 2 Parece una tontería Pero ya con esto No mata a los ballestras De 2 golpes Con 3 Mataba a los ballestras De 2 golpes Y era una chetada Igualmente No es la mejor El ballestras Ahora es súper Inútil Contra el sabar Igualmente Así que va a salir De otra unidad Pero Por lo menos ahora Así que No van a morir De 2 golpes Y lo que han quitado Es que La La civilización Reciba 5 de Cuando matas Unidades militares Con caballeras Me gusta Porque esto era muy chetado Y había formas De explotarlo mucho Había gente A veces Te tendrías Que suprimir El ejército Para no dar oro Si sube a castillos El persa Te empiezas a sacar jinetes Y tú tienes 10 guerrillas Los tienes que suprimir No le vas a dar 50 de oro gratis Así que Interesante Polacos Folwar Le han bajado El precio De 125 A 100 De madera Esto está más interesante De lo que parece Yo creo Porque ahora Lo que vas a hacer Es que O sea Puedes pensar Son 25 de madera Vale Pero también es cierto Que son casas Y También es cierto Que ahora No te va a importar Hacer más Folwar Aunque no estén Muy Aunque a lo mejor No puedas rodearlo Completamente Entonces Me parece Me parece guay Porque ya han Feado las granjas De polaco No se está viendo Mucho Me gusta Me gusta este cambio Y ahora vamos a ver Otro pequeño nerfeo Como hemos dicho A los bohemios Y a los portugueses El Ograngán También le han bajado Uno de daño Y lo que han hecho Es ese daño Que le han bajado Se le han puesto De bonus Contra infantería Y guerrilleros Lo cual a mí Me parece bien Porque ahora Es que No lo matabas De ninguna forma Creo que aún así El Ograngán Está muy fuerte Con la dispersión En el sentido De que siempre Da algo Es tan amplio El cono Que siempre Das a unidades Así que No sé muy bien Si esto Va a ser suficiente Pero lo que No era normal Es que matasen Todo Jinetes Ligeras Todo Da igual Que tengas armadura Que no Esta unidad Mataba todo La única forma De pararlo Era con catapultas Y tienen monjes Con redención Así que Tampoco te servía El combo De Ograngán Con monjes Era casi imparable Igualmente Así que a ver Qué tal A ver si esto Suficiente Y por último El vikingo Que han puesto Que Bueno Se ha arreglado Un fallo Ya sabéis El bonus Que tiene Cheftains Que si matas Monjes Carretas Credos de comercio Y aldeanos Te daban oro Y parece ser Que con los Warrior Press Había un bug Pequeño Así que Nada Han hecho los cambios También en el Chopin Pass 1 Pero eso No nos interesa Aquí Al final el vídeo Ha salido súper largo Espero que os haya gustado Mi opinión Dejadme en comentarios Lo que os parece a vosotros Y Nada A ver qué tal Los cambios A ver si Los monjes No están muy nerfeados Que es lo que más preocupa Chao chao a todos Muchas gracias Dale like Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 a todos Chao chao a todos Chao chao a todos